El analista político Fanor Avendaño afirma que hay que buscar cómo seguir planteando un entendimiento nacional. Es necesario un diálogo económico y una condicionante política dentro del marco. Un entendimiento para crear estabilidad política, económica y social. Fundamentalmente lo que le denominamos la seguridad ciudadana. Esto en su conjunto con la defensa de la soberanía nacional implica lo que le hemos denominado en las teorías políticas sencillamente como gobernabilidad democrática. Sí es necesario un diálogo económico para impulsar una economía, pero es necesario dentro de ese marco del diálogo económico una condicionante política. Y esta condicionante política también pasa por restablecer los derechos civiles de las y los nicaragüenses. Por liberar a las presas y presos políticos que es nuestra prioridad en la agenda, nuestro clamor para que el presidente de la república este mes pueda encarcelar a todas estas personas y crear condiciones para un efectivo entendimiento nacional. Le tomamos la palabra al presidente Ortega. Quiere un diálogo económico para reactivar la economía. Primero fundamentemos en un diálogo político para estabilizar lo social, lo cultural, lo anímico, lo espiritual de la familia nicaragüense. Avendaño insta en este mes de diciembre al gobierno y a la oposición a reflexionar. Esperemos que el presidente también en este mes de diciembre le sirva para reflexionar, pero no solo al señor presidente, también a todos los sectores del país. Hay que buscar objetivos comunes, hay que buscar las cosas que nos unan e ir separando las cosas que nos diferencian. Recordemos que en Nicaragua, en la Nicaragua de todos, la solución somos todos. Tenemos que procurarlo, tenemos que insistir, tenemos que ser incansables. Recordemos que los hombres y mujeres de Nicaragua somos personas de fe y en este mes hay que redoblar la fe. Hay que desprenderse de ese ánimo negativo de expresiones violentas y entrar a un aspecto espiritual, pero efectivo también. Va nuestro mensaje a las familias que están sufriendo, va nuestro mensaje a las personas que no tienen empleo y que necesitan conseguir empleo. Noticias 12, Darlen Tellez.